¡Oe, oe! Bueno pa' bailar ¡Oe, oe! Bueno pa' gozar ¡Oe, oe! Bueno pa' bailar ¡Oe, oe! Bueno pa' gozar La gran sensación otra vez con mi canción Y una nueva audiencia con mucha emoción Pues yo traigo fiesta, todos gritan ¡Sí! Es primer impacto porque ocurrió así Así que volveré Volví y vuelvo problemas conmigo Sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen letras de Sandy Papo Música de Don Babel Pa' que te molte, pa' que te engruje ¡Cuidado si me pisas! Pues no me empujes ni con la grúa De un ritmo loco y me doy un trago Pero con coco no traigo poco Yo no te escucho ¿Cuánto trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor Mmm, ok, así es mejor pa' gozar ¡Oe, oe! Bailando, bueno pa' bailar ¡Oe, oe! Bailando, bueno pa' gozar ¡Oe, oe! Bailando, bueno pa' bailar ¡Oe, oe! Bailando, bueno pa' gozar Variable, variable, ritmo pegajoso Ritmo bailable Somos los MC, yo empecé con mi C Soy papo, mucho gusto, estoy a su merced Saturday night, I want to move my party Acosando y le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta, empezamos a rapía Y a ratos, pusimos a la gente a confiar Pues como vespes, una buena vespes, toma Préstale tu jeba, papo, pa' que se la coma Que traiga a tu hermana, que deja a su hermano Que busque una amiguita que yo le meto mano Para las mujeres, soy zorro, no corro, socorro Muchachos, tráiganme mi gorro Esta noche es para vacilar Beber, sudar, bailar y gozar Oe, oe, bailando, bueno pa' bailar No ma' oe, oe, bailando, bueno pa' gozar No ma' oe, bailando, bueno pa' bailar No ma' oe, oe, bailando, bueno pa' gozar Hey, sí, Sandy, papo Ajá Sabe pa' qué Pa' que goce con Sandy Popo Sabe pa' qué Quiero volver a empezar como Marimar que ahora es hora de bailar y traigo la bomba como Vico y Doño y el que no baile aquí yo le grito Vico y Doño y el que no baile aquí yo le grito Sandy Popo Sandy Popo Sandy Popo Sandy Popo